Bueno, vamos a proceder a hacer el proceso de cómo llevar un personaje de forma rápida y eficaz de level 1 a level 50. Paso número 1, crear un personaje. Yo en mi caso voy a crear un pantera. Y en cuanto terminemos la cinemática, desvelamos el método. He cogido la clase arquera porque normalmente es la que menos suele gustar, así que empezaremos el proceso. Vale, ya estamos en el juego. ¿Veis? Tengo un personaje de nivel 1. Da igual qué clase o raza cojáis. Al momento os creáis el personaje, os ponéis el aspecto que os dé la gana coger. Y listo. Vale. Somos nivel 1. Hemos pasado de la parte de conversación y demás. El primer paso es seguir todas las cues azules hasta llegar a nivel 12. Así que voy a empezar yo las cues aquí. Y va a ser seguidito. Simplemente es cues que os pide azul, las seguir. Todas las amarillas que veáis por la zona, si las encontráis, si abrís mapa, abrís amarilla, las ignoráis. Vosotros vais directamente a la cues azules. Lo que os pida, lo hacéis. Vais siguiendo la bota que en este momento nos pide enfrentarnos a este personaje. Pues vamos a hacerlo con el primero. No veo nada. Estás puñetando las cámaras. Ah, que se ha estado haciendo el mática. Como veis, yo voy siguiendo la cues azul. En ningún momento cojo cues amarillas, ni aunque la subiera por la zona. Las panteras tan amigables como siempre. Pues nada, dejamos ya las cinemáticas, etcétera, etcétera. Lo veis, ya hemos empezado la primera cues azul oficial. Y ya lo que tenemos que hacer es seguirla. Olvidando de todo lo que es amarillo. Incluso si lo quieres conectar, pues mejor. Me voy a dejar porque, bueno, la vamos viendo. Así que no voy a mostrarla directamente. Vais siguiendo lo que os pidan. La segunda cosa que hay que tener en cuenta son cuando empiezan a aparecer las cues verdes. Estas son muy importantes porque nos dan la guía de lo que se puede hacer en el juego. Tipo crafteo, tipo profesión, etcétera, etcétera. Las verdes sí hay que hacerlas. En el momento que aparecen, hay que ir a completarlas. Por ejemplo, en este caso simplemente nos dice que le demos a la bota. Y como tenemos que ir al azul, pues le damos a la bota del azul. Y ves, se autocompleta. Y con eso hemos aprendido que la bota sirve para caminar solo. Hasta el punto. Los autopatches no hay que tenerles mucha confianza. Porque hay muchas veces que, habiendo un camino recto y seguro, él te mete por la izquierda donde más bichos hay. O sea, no dejéis desatendido el personaje. Este juego es muy troll. Vale, hemos seguido la quest azul y se nos abre una verde. Que está concretamente enseñando los inventarios. Sabemos que con la I abrimos inventario, básicamente. Y nos pide que nos coloquemos un equipo. ¿Ves? Chequea la verde y seguimos con la azul. Vale, como veis, a nivel 4 aproximadamente. Salimos de la zona de inicio de los jugadores. Cada uno de su respectiva zona. Y nos mandan a la ciudad principal de especias. Donde ya se hacen todas las quest comunes a todas las especias. En este caso, se trata de personaje de la unión. Así que nuestro centro principal va a ser la ciudad de especia. Si fuéramos de los jugadores de Hieron, nos mandaría a Hieron Castle. Estamos llegando. Y aquí va a ser más de lo mismo. Tira siempre hacia la quest azul. Nos mande lo que nos manda. Aunque veamos cuestas marías por la zona, las ignoramos. Vamos siempre al azul. Y si nos sale una verde, completamos la verde. Vale. Hemos entrado ya en la ciudad principal, especia. Y ahora seguimos la quest azul. Nos pide lo que nos pida. Vamos y lo hacemos. Vale. Aquí tenemos las primeras quest que nos van dando zafires o cosas así. Esto se hace clic derecho. Se aprenden. Y van directamente con la K. Aquí. A este stop de gemas de varios colores. Verde, rosa y azul. Que sirven para comprar las Chines Skill. Los tres puntos que nos van pidiendo. Las Non-Chines. Que creo que son las rosas las que te piden. Las Chines serían las azules. Y los puntos de Ability se rellenarían con gemas verdes. Nos las van dando conforme vamos acumulando quests azules. Que nos van dando regalitos. Y aparte luego hay una serie de quests que nos van dando unos cofrecitos. Y los cofres los aprendemos y nos van dando más cositas. Nos van dando los cofres esto concretamente. Los Gen Conversion. Que por cada oro te convierte aproximadamente. No sé, eran 100 o 300. Aquí está, 100. Pero te dará aleatoriamente una de estas tres. Un poco caro pero bueno. En cosas desesperadas pues sirve. Nada. Nos vuelve a dar una verde. Nos dice que abramos el inventario. Nos ha dado un caballo pero tenemos que aprenderlo. Hacemos clic derecho. Donde ha ido el caballo le damos a la L. L de... De lago por ejemplo. Que me cuesta mucho que se abra la pantalla. Aquí está. Y aparece aquí. Esta cabeza la arrastramos y la colocamos aquí. Y ya lo tenemos en acceso directo. Y de paso como veis se ha completado la quest. Para activarlo hacemos clic. Aparece la barrita. No podemos movernos. Y ya tendríamos el caballo equipado. El caballo su barra de energía es esta. Conforme más niveles sube el caballo más barra de energía va a tener. O más tiempo le va a durar. Concretamente es un caballo azul. Su tope de nivel sería nivel 30. Aquí lo pone. Significa que el caballo es nivel 10 ahora. Conforme más gasta esta barra que es la barra de energía verde. Más va a subir su nivel de experiencia que es esta barrita. Y va alcanzando niveles. Cuando llegue a 30 será su tope. La forma de cambiarlo sería con acrade. Pero eso ya os miráis los vídeos de Doma que tengo por ahí colgados en el canal. Y lo vas mirando donde explican todos estos intentos. Los potencia de hueque. Todo eso se explica en los vídeos de Doma. De momento yo solo muestro como se consiguen el primer caballo del juego. Esta barra se gasta. Aquí es como se le da de comer. Los Energy Recovery. Para dárselo tenemos que estar desmontados. Y ahí se activaría. Y te necesitamos estos bocetes que se hacen con cocina. Y una serie de ingredientes. Se craftean en las máquinas y hacemos estas cosas. Digamos que se lo ha bajado y ya no podemos usarlo. Pues necesitaremos botecitos. Le daríamos a use. Se rellenaría. Y ya podremos volver a usar el caballo. Otra forma es esperar hasta que el caballo se rellene solo. Mientras vamos haciendo otras cosas. O nos quedamos alfecados. Etcétera, etcétera. Así que voy a seguir con mis cueces azules. Hasta que nos va a encontrar otro cap. Vale. El siguiente que nos encontramos es esta verde. Que nos pide que nos equipemos por primera vez en el juego. Básicamente es ir a una tienda. Que es tienda de equipación. Y nos enseña que hay que equiparse comprando equipo. O normalmente es de tropeo. Pero estos niveles chiquititos normalmente es de comprar. Lo veis. Equipment Venture. Hablamos con él. Y nos sale toda la equipación que podemos comprar en estos NPC de color verde. La básica. Tendríamos que buscar concretamente la de arquero. Veis que estas son de niveles altísimos. Hay que buscar la de nuestro nivel. Que es chiquitito. Nivel 4, nivel 5. Esa del 12. Podríamos que buscar la arquero de esta zona. A ver. Esto es mago. Paradín. Guardián. Asesino arquero. Pues sería esta por ejemplo. Ángel. Esto es mago. Vamos a ver que nos faltaría. Guantes. Sí. Y botas. ¿Ves? Ya ha completado la web. Que básicamente es enseñarnos que tenemos que equiparnos. Conformar nuestro level. Clic derecho en todo el material que hemos comprado. Te voy a tirar porque no vale nada. ¿Ves? Cero de moneda. O sea, no saco nada con esto. Y con esa quest verde hemos aprendido a equiparnos por primera vez en el juego. Así que cerramos esto y seguimos con azul. Vale. Cosa importante. Nos acaba de saltar la verde. Que nos pide hablar con esto. Que son los guías del destino. Esta gente sirve para fijarte un punto de regreso. Que básicamente es al usar esto que tenemos en el inventario. Piedra del regreso. Volvemos al personaje de este tipo con el que hayamos hablado. Esta quest te dice habla con él. Y básicamente nos va a dar esto. ¿Ves? Nos dice ala. Esto sirve para, por ejemplo. Digamos que estamos en algún pueblo perdido de Dios. Y queremos pues volver a la zona principal. Porque aquí es donde se hace el comercio, el crafteo, etc. Simplemente pulsamos esto. Clic derecho. Empiezo a utilizarla. Y vamos a ir directamente al personaje con el que hemos hablado. ¿No veis? Que está justo al lado de la... Uy. Me ha saltado un gato encima. A ver. Pues veis. Aparecemos justo al lado con el personaje con el que acabamos de grabar. Esto se puede grabar en cualquier sitio. Que tengamos un guía del destino. Para mí útil es la ciudad principal. Porque es donde vamos a craftear. Y aparte suele estar centralizada. Y todas las zonas son más baratas para viajar después en el Wii. La siguiente cueza azul que nos han dado. Es para hablar con el Marketplace. El Marketplace. En Especia concretamente. Ya sabía. ¿Veis? Este es el caminito de Belén que se coge. Que es más fácil directo. Pero se da la vuelta. Este lugar que es donde nos han dado el Marketplace. Es donde los jugadores colocan objetos. Y otros jugadores los venden. El Marketplace se comparte por todos los servidores. O sea. Todos los servidores comparten los materiales que se pongan a la venta. Y diapos y vacilas en este caso. Se comparten toda la cuenta. No importa la cantidad de personajes que tengáis. Y todo lo que ponéis a la venta. Por ejemplo. Yo tengo más personajes. Y no se me hable más que Pace. A ver. La zona donde ponemos las cosas a la venta. Se comparten. Por ejemplo. En Idiapos y en vacilas. A la hora de recibir objetos. Los podemos recoger en cualquier servidor. No importa donde se haya comprado. No importa donde se haya vendido. Yo podría venderlo en Idiapos. Y recoger las ganancias en vacilas. O al revés. Es una forma de traspasarse dinero. Una forma de traspasarse objetos. Aparte. Todo lo que ponemos a la venta. Se comparten en todos los servidores que tengamos. O sea. Es como un servidor aparte. Que abarca todos los servidores. Y con eso hemos hecho la introducción del Marketplace. Así que voy a continuar con la azul tranquilamente. Hasta que tengamos otro encuentro. Vale. La siguiente. Pues un poco troll verde. Es para que tengamos el primer contacto con la muerte en el juego. Para que sepamos que tenemos que hacer. Donde tenemos que ir. Y como recuperar nuestras cosas. NPC. Graciosamente vestido de bufón. Simplemente nos hace la broma de. Oh te mato y tal. Vale. En realidad. No nos podemos defender. No me ha pegado. Uy. Se me ha bugueado. Curioso. Pues normalmente debería de matarte. Entonces te muestra. Que tienes que hablar con un NPC que está muerto. Porque no. Voy a ver qué pasa aquí. Porque esto es muy raro. Hombre. A la media hora se ha animado. Bueno. En el caso que la quest. Esto concretamente. Te tiene que matar. ¿Para qué? Para que aprendamos que al darle al Soul Capturer. Aparecemos aleatoriamente en un punto de resurrección. Tenemos dos opciones para resucitar. Veis. Ahí tenemos el fantasma de resucitar. Una es hablando con él. Pero si lo hiciera. En este caso nos manda a hablar con el otro. Pero si hablamos con este hombre. Nos resucita. Pero con un debuffo de casi 30 minutos. No recuerdo exactamente si son 30 o menos. Que nos quita fuerza. Destreza. Vamos. Una barbaridad de stacks. La opción 2 es ir a por nuestro cuerpo. Nos aparece este mensaje. Voy a estar en mi cuerpo. Le damos a resucitar. Y resucitamos sin ningún debuffo. Esto es. Pero unos segunditos. Mientras que si lo hacemos con el otro NPC. Que es el fantasma. Nos queda casi 30 minutos de debuffo. Hablamos con el graciosillo de turno. Y ya tendríamos la quest verde terminada. Así que voy a continuar tranquilamente con la azul. Que es lo que tenéis que hacer. Con vuestra respectiva raza. O si sois de hierón. Pues lo mismo. Siempre continuando la azul. En hierón es lo mismo que esto. Solo que en vez de aquí. En especias. Sería en hieracón. Vale. Otra de las quest verdes que nos van a dar. Va a ser acerca de las mascotas. Por ejemplo. El caballo que se nos ha quedado sin energía seguramente. Si lo hemos estado usando. Hablamos con ella. Y nos va a dar. Este bote. Que es un bote de comida de mascotas. Nos dice. Pulsar L. Señalamos el animal. Le damos energía. Como nos ha dado uno. Que lo vemos aquí. En inventario. Señalamos. Tenemos que estar desmontados. Señalamos energía. Y le damos a usar. Fijaos que se va a aumentar la barrita. Que es. La barrita de energía cuando estamos montados. Le damos. Y aumenta un poquito. Si tuviéramos más. Pues le daríamos más. Y rellenaríamos la barra entera de energía. Le daríamos a usar. Y de vacío que lo tenía antes. Pues subido un poquito. Reclamamos la quest. Nos da más. Digamos que queremos dar de más. Desmontamos. Señalamos energía. Y le damos. Y ya podemos usarlo por un rato más. Y ahora sigo yo con mis quest. Tranquilamente. Que cada uno en Yeron o Unión. Tiene sus quest personalizadas. Para cada rato. Para cada bando del juego. Pero básicamente es lo mismo. Seguir el azul. Ignorando las amarillas. Aunque encontremos amarillas en la zona. Nosotros vamos a por el azul. Vale. El siguiente quest verde que nos van a dar. Es de recolectar. Trigo. Con gathering bags. Que es esto. Y se compra en un general vendor. En ciudad o en pueblo. Y Yeron Ore. Con los picos. Que son estos. Hay que comprarse esto antes. No hace falta llevar 100. Pero para hacer la quest. Hacen falta. Y después tenemos que salir a las afueras. En cualquier parte. E ir buscando. Entre los materiales que vemos brillar. Tenemos que buscar. Una roca de hierro. Y alguna plantita que sea de trigo. De weat. Mira aquí hay hierro. Lo veis. Yeron Ore. Lo pone aquí. Simplemente le damos a la F. Con la herramienta en el inventario. Y chequeamos el primero. Y ahora lo mismo. Lo tenemos que buscar con la weat. Encontramos la plantita de weat. Le damos a la F. Pues llevamos una baja encima. Y listo. Que es hecha. Las herramientas ahora las conseguimos en vendedores como este. Catering Tolls. En Craft Material también pueden venderlas. Y en los General Merchandises. Vale. La siguiente quest verde que nos vamos encontrando. Conforme subimos level. Nos lleva a un personaje que nos va a invitar a hablar con él. Y a cambio nos da unos scrolls para poder domar. Lo veis. Estos. A recibirlo. La siguiente parte nos va a pedir un animal en concreto. Y que lo domemos. Para hacer. Abrimos el inventario. Buscamos los scrolls. Los asignamos en un botón. Botón rápido. Que sería el F7 por ejemplo. Nos acercamos. Los tenemos en target directo. Le daríamos F7. Y va a salir una barrita. En el momento que yo active el scroll. Saldrá una barrita que empezará a correr con una. Con un cacharrito de izquierda a derecha. Y hay que darle espacio. Un segundo antes de que entre en la zona verde. Verde que tenga la barra. No lo hagáis en el mismo momento. Porque normalmente se pasa de largo y no lo conseguís. Damos F7. Hay que hacerlo tantas veces como puntos tenga el bicho que queremos domar. En este caso eran 4 puntos. He tenido que hacer el espacio ese 4 veces. Acertar. Y ya el bicho queda domado. Cuando está domado. Aparte de haber completado la quest. Le damos a la L. Vamos a mascotas. Porque ser un ratón era una mascota. Y se quedaría aquí. Si lo sacamos. Se pondría a ser mascota. Subiría experiencia estando fuera. Como está ahora. Es igual que las monturas. Al ser color verde. Su top es. El máximo leve va a ser 10. Cuando llega a 10. Se usaría el grande para subir el azul. Y entraría en 30. Esta es azul. Su tope es 30. Esta es verde. Su tope está en 10. Y si el azul la gradeara el siguiente color. Que sería el morado. No recuerdo el nivel que tendría el tope. Sería 45. No sé. No recuerdo. Pero vamos. Que el nivel máximo depende del color base. De la montura o de la mascota. Y así nos han iniciado a cómo domar mascotas. Básicamente. Necesitamos un scroll. Que se consiguen comprando en el option a otros jugadores. O con la habilidad de enchanting. También algunas quests nos regalan scrolls. Para mayor parte sale de crafteo o de compra. Y ya seguimos con la quest azul. Siempre hacia adelante con la quest azul. Olvidando todas las que son amarillas de cualquier otro color. Siempre azul. Vale. Eventualmente nos puede pasar esto. Llega un momento que la quest azul. Se bloquea. Porque no tenemos level suficiente. Hay dos formas de conseguir subir level. De forma más o menos rápida. Haciendo las quest amarillas. Que es bastante lento. O. Chequeando animales y monstruos de la zona. A esto se le llaman las hunting quests. ¿Ves? Ahí sale el marcador. Le damos a la J. Tarda un poquito en la risa. Vamos a hunt quest. Y sale la zona en la que estamos. Y los bichos. Por ejemplo. A nivel 8. Va a chequear uno. Eso significa que al matar 8 de estos bichos. Va a hacer el primer check. Después se ampliará de 8. Por ejemplo. A 12 o 32. Si volvemos a hacer los cheques. Nos dará otro montón de experiencia. Y pasará el tercer check. Voy a cazarlos. Y cuando esté a punto de chequear. Activo el vídeo. Vale. Nos queda uno. Y ahora el primer check. ¿Ves? Acaba de chequear. Y nos ha dado. Por ejemplo. En este caso. 635 de experiencia. Y hemos avanzado por un trozo grande de quest. Pues eso. Con todos los animales de la zona. Nos daría. Por ejemplo. El siguiente check. Dice que son con 20 muertes. Voy a acumularlas. Y a ver qué pasa. Vale. Vamos a pasar al segundo check. Vale. A ver mi caballos. Tengo 19 de 20. Este sería el check número 2. De estos caballos. Ha vuelto a chequear. Y nos da 647 puntos. Por segunda vez. Si revisamos esto. El siguiente check. Sería con 40 animales. Y nos ha dado. Otro golpe de experiencia. Voy a seguir matándolos. Para que veáis. El tercer check. Vale. Nos falta el último. Y hacemos el tercer check. Nos ha dado un poquito más de experiencia. Ya veis. El tope de experiencia que hemos hecho. Solamente con uno. Si ahora buscamos. Por ejemplo. Que en la zona concretamente mía. Hay un NPC rojo. Que por escondido. Ahora voy a hacer lo mismo. Y como veis. Me va a pasar lo mismo que con el caballo. En un poquito. En un par de check. Voy a completar leve. Y tendré. Y tendré habilitada la cueza azul. Esta que me ha saltado. En el momento que toque el primero. Esperamos que no me la borraré. Directamente y ya está. No me interesa para nada. Nosotros vamos al azul. Uy. Que se como ha pegado ese. Bueno. Como veis. Hemos chequeado el primer. Nos ha dado 635 de experiencia. Nos queda. Un poquito menos de barra. Voy a seguir matando. Vale. Hemos hecho el check 2. Y directamente ya tenemos. Leve para hacer esta. Es más. Nos ha saltado una de las verdes. Como veis. Ni siquiera ha hecho la amarilla. La amarilla se ha hecho sola. Porque no para de saltarme. Al matar los bichos rojos. Nos queda ahí. Debería cogerla. Así que. Vamos a ver. El siguiente NPC. Es de. Entra de cómo reparar objetos. Y básicamente. Eso como hemos visto. Es la esencia de las. Hunting Rai. Que viene ese quest de jazaderías. Matamos bichos. Para que nos den experiencia. Para subir cuando nos quedamos atorados. Con las cuezas azules. Y algunos bichos concretamente. Le damos a la joda. ¿Veis? El caballo está completado. Nos ha dado los tres pasos de experiencia. Y de regalo nos da esto. Reclamamos. Al mismo tiempo que nos ha dado esto. El último caballo también da. Lo veis. Puntos de Dunjo. Las Hunting Rai. Es simplemente el motivo. El motivo por qué la gente hace la Hunting Rai. Cuando se quedan atorados aquí. O simplemente van a farmear puntos de Dungeon. Estamos en la quest verde que nos ha saltado. Tenemos que hablar con Maldier. Que nos va a entrenar en cómo reparar objetos. Que nos dice. Abre el inventario. Cuando tenemos una armadura rota por el uso. Ves que las cargas están en 46 de 57. Por ejemplo, la mía están en 37 de 40. Pues usamos martillos como estos. Lo aplicamos. Y pasa su durabilidad a subir un punto. ¿Qué ventaja tienen los verdes? Tienen un porcentaje a que cuando te ha bajado la durabilidad de un objeto. Por fracasar en un encantamiento o cosas así. El martillo verde tiene chance a que te recupere la durabilidad perdida. Por ejemplo, si reparamos con los Blacksmith. Lo más probable es que falle una reparación. Y perdamos de durabilidad de tener las 50. Pues pasaremos a 49. Pues con los martillos verdes. Véis que tiene un 3% chance of restoring max durability. Pues eso es lo que hace. La durabilidad que hemos perdido con fallos de encantamiento. O con usar el Blacksmith. Pues esto tiene chance a recuperarte un 3%. Un punto de esa durabilidad perdida. Así que sí. Conviene utilizar los martillos que craftean los herreros. Mejor que ir al Blacksmith que hay en el juego. La ciudad de los pueblos. Porque él os puede romper piezas de los objetos. Pasaría por ejemplo. Esta que tiene por ejemplo 55 de durabilidad. Pues pasaría a 54, 53. Iría fallando y bajando su durabilidad. Con estos martillos. Cuando está estropeado. Lo reparamos con ellos. Y tiene posibilidad de ir recuperando hacia arriba otra vez. Vale. La siguiente que es. Básicamente nos ha conducido a la entrada de la primera instancia del juego. En el caso de la unión. Se trata de. Gisgardo Hidaut. Os piden nivel 13 y 1655 de Gear Score. En el caso de Derr y Aragón. Acabaremos. En la ciudad de Marta. En Underground Prison of Balmour. Igualmente nivel 13 y 1655 de Gear Score. Los vídeos de estas dos instancias están colgados en mi canal. Así que lo podéis buscar. Por sus respectivos nombres. Están en español. Y podéis ver cómo se hacen estas instancias. El objetivo de estas instancias. Básicamente es entrar. Ahora equipados. Y no salir hasta la siguiente instancia. En este caso sería. Al estar en la unión. Esta instancia de aquí. Sleeping. Scale Glymine. Básicamente tenemos que levear. Hasta el nivel 21 barra 22. Equiparnos. Y con 2.284 puntos. Entrar en esta instancia. Y hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior. Levear hasta el nivel aproximadamente 31. Sin hacer nada más. Nada más que entrar. Farmear. Salir. Entrar. Farmear. Salir. Entrar así. Equiparnos. Si nos quedamos sin materiales. O sin espacio en inventario. Vamos a ciudad. Recargamos. Restoqueamos. Con pociones y tal. Y volvemos a ir. Repito. Estas instancias. Que son. La level 13. Ya sea de la unión. Que es esta. Gisgardo. Heedout. O en el caso de la unión. Que sería. Underground. Prision. Balmort. Entramos justo a nivel 13. Y la farmeamos a reventar hasta nivel 21 barra 22. Podemos aguantar hasta el 21. Y del 21 al 22. Que es lo que te pide la siguiente instancia. Hacer un par de cues azules. Hasta que nos permita tener nivel para poder entrar a la siguiente. En el caso de la Ieracom. La siguiente de Underground Prision. Sería. El mausoleo de los sabios. Que es nivel 22. 2.284. Y se encuentra. Pues. Vamos a ver. Donde está la universidad de carta. Pues por este caminillo. Y entrando por aquí. Y eso sería nivel 22. Cuando tengamos ese nivel. Y ese gear score. En el caso de Ieracom. Si somos unión. Nuestra primera instancia es. Gisgardo. Heiraut. Y cuando alcancemos el nivel 21. Bajamos Navarra hacia el sur. Pasamos el puente del agua que hay aquí. Y nuestra instancia sería esta. Sleeping Scale Remain. Level 22. 2.284 puntos. Y de estas instancias. Nos salimos hasta el nivel 31. Donde una vez más. Nos unimos a la quest azul. Y las continuamos. Hasta que nos lleguemos a un cap. Que diga. No tienes nivel. Entonces ya sabemos lo que hacemos. Intentamos matar los bichos de la zona. Haciendo la hunting quest. O nos unimos a una quest. De estas generales. Que hacen una raid en sitios y tal. Para poder terminar los niveles. Otra forma que hay. Es encontrar algún boss del nivel que tengamos en ese momento. Farmearlo. Hasta que alcancemos un nivel que nos permita continuar la azul. Y siempre el camino es hacia el azul. Pues nada. Ya me quedé aquí. Farmeando esta instancia. Si alguien quiere los vídeos de esta instancia. Y la de la unión. Los dos están colgados en mi canal. No más que tenéis que buscarlos. Y seguramente saldrá como hacerlo de modo solo. Se puede hacer en party. Pero perdéis experiencia que es bastante buena. Se gana mucho más experiencia soleando estas dos instancias. Vale. La de nivel 13 y la de nivel 22. Es mejor hacerla sola. Aunque si tenéis compañía y tal. Pues vale. Es más entretenido. Pero os equipáis más rápido y tal. Haciendo estas instancias solo. Y ganáis muchísima más experiencia. Así que os dejo. Y os veré cuando entren a la siguiente instancia. Que será nivel 22. Me toca farmear muchísimos de estos bosses. Así que hasta luego. Vale. Hemos encontrado tres quests de las verdes. Y de paso he salido para limpiar un poco el inventario. Y una es venir aquí. Estamos en especia. En este sector. Small Plaza. Hablamos con él. Y nos da un objeto. Que viene a ser este. Y nos dice que tenemos que desmantelarlo. Usamos esta máquina de aquí. Que parece un cangrejo. O algo así. Con muchas patas. Metemos el objeto. Y lo rompemos. Básicamente nos da polvitos. Bolitas. Y una especie de polvo azul. Y como es una armadura. Da pieles de estas. Si fuera un arma. Daría cuernos. Esos son todos objetos para encantar. Armas y armaduras. Vale. A este nivel también nos vamos a encontrar la segunda quest. Verde. Que tendremos que hablar con un guía de aventuras. En la que nos van a entrenar para qué sirven los espíritus. Que son las piedras que metemos en las armaduras. Da igual que estemos en la unión. Oyeron. Lo único que va a cambiar es dónde vamos a encontrar este NPC. Hablamos con él. Que tiene las dos quest conjuntas. Aquí. Hablamos con la del espíritu. La reclamamos. Y nos da. Un objeto que se va a destruir. O sea que no se lo vayas a quedar. Y una piedra. Y os enteran cómo utilizarlo. Te dice. Aplir el emblema. Eso lo hacemos aquí abajo. Escape. Vamos a. Espíritus. Metemos el objeto que nos han dado. Y la runa. Le damos a añadir espíritu. La añadimos. Que corresponde el espíritu. Con la runa del espíritu del objeto. Y se queda introducida. No podemos meter cualquier runa que nos dé la gana. El objeto está predestinado a una runa. Lo único que podemos cambiar. El nivel de color. De la runa que le metemos. Que eso ya depende de nosotros. De nuestra pasta. Y la suerte que tengamos. Ya está encantado. Reclamamos la recompensa. Y nos da a elegir entre oso y águila. Según la clase que tengamos. Dejemos una. Yo que sé. Sería mejor oso. Porque águila es para magos. Vigilas. La segunda quest. Que viene a ser en este caso. Con el mismo personaje. Viene a pedirnos sobre. Los efectos en lo que seguimos. Pues vamos a ver. Hablamos con ella. Y nos va a regalar. Básicamente un cinturón de cada clase. Que si no lo tendemos. Pues ahí tenemos que elegir. Estos son de magos. Místicos. ¿De místico? Ya está introducido. Y no está personaje. Y luego tenemos el ranger. Y el asesino. Vamos a coger este. Así en plan. Como ya tengo yo mi cinturón. ¿No veis que tengo un cinturón león? Mejor el místico. Así en plan. Churreteo. Y ya está. Ya tenemos la cueva azul. Así que me voy a volver a la cueva. Y voy a seguir subiendo. Que veis que soy nivel difícil. Hasta el nivel 21. Mal. Llegamos a un punto en que. Miramos el personaje. Y tenemos puntos de dungeon. Ahí le damos aquí. Especial Curses. En C-Shop. Others. Y compramos la caja de soporte. Si vemos que yo ahora mismo tengo. Que no tenemos. Pues para conseguir un Lumena. Nos vamos. Exchange Office. Y cambiamos. Puntos Dungeon. 20. Un Lumena. Yo no voy a cambiar. Porque ya tengo Lumena. Que hace falta para comprar la cajita. Pero lo hacéis así. Ponéis aquí el 1. Señaléis los puntos de Dungeon. Y le dais a Exchange. Conseguís el Lumena. Que yo lo he conseguido ya. De verdad. Entráis en la tienda. No he tirado falta. No he tirado falta. Repito como se hace. Escape. Special Currency Shop. Others. Y compráis la cajita. Pagamos un Lumena. No lo podéis hacer en niveles antes. Siempre que tengáis puntos Dungeon. Una vez hacéis aquí estos Dungeon. Os vais ganando puntos por bosses. En el momento que podáis cambiar 20 por 1. Lo hacéis y conseguís esta caja. La abrís. Y os va a salir varias cositas. Por ejemplo. Picos que duran una hora para escarbar. Bolsas de cacharritos de estos. Que también. Martillos para reparar. Etcétera. Varias cosas. Pero lo más importante son estas dos cajas. Vale. Esta es. Esta os dan comidas varias. Que la podéis abrir. Yo ya tengo de la Marketplace. Porque tenía dinero a otra cuenta. Pero bueno. Que aquí van dando comidas para poder bufaros. Duran unos 30 minutos las comidas. Cada X niveles esta caja se agradea. Por ejemplo. Ahora puedo abrir la de nivel 10. Abrimos. Y nos da más regalitos. Mira. Una mascota y todo para aprender. La prendemos. Se ha ido aquí. A la L. Y en Pets. Y dice que es azul. Y nos da experiencia. Pues de muerte. Perfecto. La colocamos. Y cuando saquemos esta pet. Mientras le dure la vida. Que es esta energía. Nos va a estar dando bufos de experiencia. Y además intermedia. La pongo ahí. Y cuando entre a matar bosses. La sacaré para que me den más experiencia. Más cosas. Nos ha dado una montura. Un lobito. La prendemos. Damos a la L. Y estará seguramente en monturas. Tenemos una segunda montura. Para usarla tenemos que desplazar aquí. Y tiene velocidad moderada. Más rápido que el caballo. Perfecto. Seguimos mirando los regalitos. Vamos a ver. Este dice que podemos. Porque tenemos nivel 15. Y somos 18. Perfecto. Podemos seguir abriéndola pues. La caja. Nos da ánimos. Las ánimos son unas bolas que se abren a nivel 33. O sea que ahora mismo están ahí estorbando. La siguiente caja se abre a nivel 20. Ya no podemos abrir más. Vamos a esta caja que es la importante. La que nos da el arma. Con este arma podemos subir a nivel. Perfectamente 45. Si necesita más armas. De hecho es un arma equivalente a la nivel 45 azul. Pero requiere nivel 1 para equiparla. Por eso es tan importante la caja de un lumena. Fijaros el ataque que tiene. 337. O sea con esta arma ya no tenemos que preocuparnos de irnos buscando nuevas armas. Porque con esta ya subimos perfectamente. Y si la encantamos mejor todavía. Y con ella subimos a nivel 45 sin problema. Estamos perfectamente equipados. Y estas armas pues salen para romper. De hecho estaba guardando esta que es nivel 19. Pero fijaros la diferencia de ataque que tiene. Y si esta azul la encantamos. Ya es una 45. Equivale a una 45 azul. Encantada. O sea pega una brutalidad. De hecho no se que esquil me ha salido. O que me la suerte. Una esquil me ha salido. Toda esta cantidad de armas que ya he ido como a romperla como 4 o 5 veces. Os dan esto que sirve para encantar el arma. Y más cositas. Una vez para ir rápido con los dungeons. No esperas los tiempos de cooldown. Cuando salís fuera. Dais escape. En dungeon. Y cuando estéis fuera de la dungeon. Le dais a reset dungeons. Y ya podéis volver a entrar a ese dungeon de nuevo. Son pequeños secretillos. Y tal. Para ir lo más rápido posible. Y nada. Ya me queda un level solo. Para echarme de aquí. Hay un perro que ha soltado algo. Un arma. Perfecto. Esta la rompemos. Ya tenemos material para encantar a nivel 45. Y ya las armas buenas. Vale. Como veis somos nivel 21. Hemos terminado la instancia de. Nivel 13. En este caso el Giscardo Heed Out. Pero podría ser perfectamente la de la zona de Hieron. Que sería la que está en Martha City. Llamándose Underground Prison Balmort. Sabemos que es nivel 13. Nosotros hemos llegado a nivel 21. La siguiente que nos corresponde. Sería nivel 21. Me parece que es. ¿No? 22. Nos faltaría un nivel. Pero ese nivel lo vamos a conseguir. Porque ahora nos vamos a dedicar a la quest azul. Hasta que alcancemos este nivel. Y de paso. Al completar las azules. Despejamos los teleports. Para poder viajar de nuestra ciudad principal. Hasta el dungeon. Lo más rápido posible. Los teleports. Se liberan. Completando quest azules. ¿Vale? Y en el camino. Voy a ir completando las verdes. Así que. El siguiente tramo es. Pues terminar las azules. Las verdes. Y entrar ya en la dungeon siguiente. Vale. Nos han dado una de las quest verdes. Que se habla con este hombre. Que está en Navarra. Segunda planta del palacio. Simplemente tenemos que acercarnos. Y nos va a elegir. Las profesiones de crafteo. Estamos en nivel 21. Y ya que estaba aquí. Pues me he acercado. Básicamente le dice. Alegir entre tres profesiones principales. Que es. Crear armas. Y armaduras. Crear joyería. Y crear. Scrows. Y objetos encantados. ¿Cómo elegir una de ellas? Armadura. Si la elegimos. A un nivel determinado. Nos da ciertos bonos. Como son. Defensa extra. A lo mejor son 100. 200 puntos de defensa física extra. Esto está bien. Cogerlo. Para clases como. Paladines. Que curan. Y van a recibir muchos golpes. Sobre todo en PvP. Y guardianes. Que también son los que tanquean. Y van a recibir también muchos daños. Handiwork. Que son los de joyería. Te permite crear. Como veis. Muchos tipos de recetas de alto nivel. Que son muy buscadas y tal. Se venden bastante bien. Y también. Da un bono extra. Que es ataque. Ya puede ser ataque físico mágico. O ataque de melee. O sea que Handiwork. Es la profesión perfecta. Para cogerla con los DPS. La tercera. Es encantamiento. El bono que va a dar. Es vida. Ahí lo tenéis. Es vida. Da unos 20. 10 o 20 puntos de vida. No sé exactamente. Cuánto se refleja. Pero es de las tres. La que el bono. Es menos buscado. La verdad. Pero te permite crear. Todas las runas. En los tres colores. Verde, azul y morada. No sé si ahora. Amarillas. La verdad. No lo sé. Te permite crear. Todos los scrolls de encantamiento. Para domar. Monturas. Y pets. Y poco más que yo sepa. Como especiales. Armaduras. Smelting. Que así se llama ahora. Antera. Armoresmith. Puede crear. Almas y armaduras. Y a la vez. Al romperlas. Te va dando material. Para encantar. Armas y armaduras. Handiwork. Puede crear. Muchos tipos de joyería. Pero a la vez. Una vez las rompes. Te crea. Material necesario. Para encantar la joyería. Y estos. A romper las runas. Y bueno. Las escuelas no te deja. Pero las runas sí. Te da material. Que es una especie de gemita. De color morada. Que te hace falta. Para encantar las otras dos. Básicamente. Estas dos. Necesitan un material. Que da este hombre. Y ya. ¿Qué elegir de cada uno? Pues. Yo ya lo he dicho. Esto. Healers. Y tanques. Esta. Todos los DPS. Ya sean melee o rango. Y esta. Pues. Estaría bien. Para crearle un personaje alternativo. Que no lo usáramos de forma directa. O lo usáramos poquito. Y él. Se encargue de abastecer. A todo. El resto de nuestros personajes. Así que yo. Que ahora mismo. Tengo un arquero. Pues voy a coger el Handicross. Para que le da ataque. Volvemos a hablar con él. Y nos va a dar. La profesión secundaria. Esta no da un bono extra. Simplemente. O cocina. Si te haces. Comidas especiales. Que puede ser. Comidas de ataque físico. De castigo más rápido. Etcétera. Etcétera. Comidas para moanturas. Y mascotas. Que son las que te rellenan. Las barritas de vida. Y poco más. Y la otra secundaria. Que tenemos. Es alquimia. Que te hace muchos tipos de pociones. Para curar vida. Para curar la barrita de acción. Una poción que te cubre. Tanto una como otra. Luego también. De da explosivos. Y una serie de objetos. Que son para usarlos en combate. Y no recuerdo si hay algo más. Pero vamos. Eso es básicamente lo que hace alquimia. Y voy a coger esto. Porque es bastante práctico para las mascotas. Pero cada uno que haga lo que quiera. Obviamente. Como veis. También me ha saltado una cueza amarilla. Es relativamente importante. Simplemente es para. Enseñarnos a conseguir. A saber dónde se consiguen las recetas. Básicamente te van a mandar. Tres localizaciones colteras. Que una de ellas es. El dungeon en el que hemos estado antes. El dungeon de nivel. 12. Hasta el 21. Y al final del boss. Detrás de él hay una cajita. Es recoger la receta. Que cuando la rompemos. Y te chequearía. Los otros dos son localizaciones aleatorias en el mapa. Simplemente vamos a una. Otra y otra. Que aunque sea amarilla. Realmente pertenece a las verdes. Es una cueza educativa. Para conseguir recetas. No nos va a servir. Porque las que da son de armario. Pero bueno. Es interesante hacerla. Aunque solo sea por la experiencia que da. Esta quest. La da seguramente. Alguien que está cerca de los blacksmith. Solamente hacemos esta. La regresamos. Ahora que esta es la que te pide craftear. No. Es el blacksmith que te da esa receta. No la voy a coger. Pero. Esta quest. ¿Lo veis? Esta es la de los tres tesoros. Esta es interesante. Que la cojan exclusivamente. Los que lleven armor smith. Porque le va a enseñar. Donde conseguir sus recetas de armadura. Yo he cogido handicraft. Y el que tenga enchante. Pues no la te. Realmente a ellos. Básicamente. No les va a servir para nada. Solamente a los armeros. O sea. Los smeltins. Aquí voy a hacer esto. Que concretamente te dice. Que crafte es un objeto. Hay mucha gente que se pierde. Te dice que necesitas crear un. Esperate. Hay que comprar primero. Un trial hunt all. Vamos a ver. Esto requería. Un material de la tienda. Craft material merchant. Hablamos con la tienda. No con el NPC. Y yo era de joyería. Así que tenemos que buscar. Una trial de joyería. Si fuéramos un. Uy. No me sale. Sale directamente el mío. De mi clase. Pero bueno. De cada trial. Te sale aquí. El objeto de su nombre. A mí concretamente. Me sale el de handicraft. Que es el que he cogido. Así que cogemos un objeto de ahí. Y nos vamos a esta máquina. No a este. Este no. A su máquina detrás. Que es un pueblo. Si fuera especia. Sería una máquina con forma. Pero aquí no. Tenemos que ir al pobrecito. Creo que la máquina de hierón. Se encuentra en Marta. Por lo menos la que te da la quest. Está justo al lado de Marta. Entonces nos pide craftear un objeto trial. Que esto viene a estar. Creo que era. Sí. Aquí está. Justamente en accesorios. Lo veis ahí. Nos pide una trial. Este es el objeto que hemos comprado. Y esto no lo ha dado la quest. Crafteamos. Ya tenemos la quest. Se la entregamos a este. Es muy rápido hacer. Porque nos enseña a craftear básicamente. Pero en especia. En lugar de ser una máquina genérica. Tenemos habitaciones especiales. Con cada una de las profesiones. Esta quest que veis aquí. La vais a tener en todos los. Cerca de esta quest que acabamos de hacer. Y yo la cogería solamente con los smelting. O sea con todo lo que hacen. Armas y armaduras. El resto de clases. Pues no es necesaria. Aunque te encamina a los dungeon y tal. Pero no es necesaria. Así que voy a saltarla. Y por cierto. En hieron. Esa quest la da en Marta. Recordadlo. Voy a intentar llegar a esta verde. Y ahora nos vemos allí. Vale. La quest de antes. Como veis. No va a enviar. Uno de estos puntos. Es este cofre. Ese cofre. En el momento que lo matáis. Realmente esto no debe matar. Este es. De escenario. Lo abréis. Y veis. Va a dar una receta. Esta concretamente dice que es de. Headband. Que son cascos. Pues la cogéis. Cambiáis de canal. Cogéis la otra. Y esperáis que vuelva a salir. Y así hasta que consigáis los seis tipos de cascos. Y este cofre en concreto. En este sitio. Solamente va a dar cascos. A lo mejor en el dungeon da guantes. Pues podéis conseguir los seis tipos de dungeon. Abriendo los cofres allí. O sea. Los seis tipos de guantes. Abriendo los cofres allí. Pero. Solamente va a dar guantes. Y así con todo. Así que ya. Una vez explicado. Que si queréis formar todas las recetas de una clase. Tenéis que abrir el mismo cofre. Y podéis cambiarlo con esto. De un canal a otro. Esperar que salgan. Etcétera. Etcétera. Ver la forma de conseguirlo. Ahora me voy de aquí. Que eso está muy ruidoso a la zona. Vale. Otra cueca verde. Que tenemos que caminar al dungeon. La va a dar un guía. De momento solamente hablamos con él. Reclamamos. Y nos regala otro caballito. Abrimos inventario. Lo aprendemos. Y nos dice que entrenemos. Abrimos con la L. Las mascotas. Y nos dice que cojamos este caballo. Que es el azul. Le damos a enchante. Y usemos este caballo verde. Que acabamos de recoger. Para mejorar la barra de nivel del azul. Esto básicamente se llama enchante. O mejora. Para hacerlo tenemos que hacerlo. En este caso no. Pero cuando lo haces con animales domados. Se puede comer cualquier tipo de montura. Que no nos sirva. Y aumenta el nivel del que tenemos. Intención de subir. Por ejemplo en este caso. Nos pide que este. Le damos a enchante. Y nos dice que se va a subir esta barrita. Esta botellita que vemos aquí. Lo que hace es. Vienen de muchas reguas de quest y cosas así. Y también se pueden comprar. Pero no merece la pena. Sirve para que al colocarla. Si tuviera alguna. La podría chequear. Aumentaría la cantidad de experiencia total. Obtenida. Para conseguir subir este. Pero ya te digo que este material. Seguramente lo tendrá en la tienda de pago. Seguro que hay algunas. Que me lo estoy sobre si vamos. Vamos a ver si tenemos. Es muy raro que no se vea. Aquí están las comidas. Pero vamos. Que se pueden craftear. No compréis nada de esto. Mira. ¿Veis? Aquí tiene. Pero que hay muchas quest que las regalan. O sea que no merece la pena para nada. Y sirve para eso. Damos al chance. Mejoramos. Él sube un poquito de experiencia. Y si tuviéramos más costas. Que no se iban para nada. Simplemente se las damos de comer. Y puerta. No podemos meter pets. Para alimentar una montura. Siempre es de lo suyo. Por ejemplo. Esta podría meterla aquí en chance. Y que se comiera esta. Y va a subir de nivel 14. Ahí ese porcentaje. De 1050. A metérsela. Subiría del 14. Saltaría al 17. Con este porcentaje de energía. ¿Lo veis? Ha subido al 17. Para eso sirven. La opción de en chance. Tengo varios vídeos. Que explican todas estas cositas. En la zona de Doma. Así que os echáis un vistazo. Si quede más información. Ahí más concreta. Y nada. Tiro. Sí. Para terminar las azules. Un poquito. Hasta que me encabecen. A la puerta del duño. Es lo que estoy haciendo. Básicamente. La idea de hacerlas. Azules. Antes del duño. No es por la experiencia que den. Sino porque el azul. Te despeja los. Los teléports de vuelo. Para poder llegar. Lo más rápidamente posible. En caso de que tenga aquí. A descargar material del duño. A la ciudad. Entonces estoy haciendo las azules. Para tener los teléports abiertos. Que no me pide ir aquí. Pues nada. Voy para allá. Ahora nos vemos. Vale. Otra pues verde que nos salta. Es ir a especia. Y en la máquina de desmantelar. Y encantar. Tenemos que hablar con este personaje. Él nos va a dar dos objetos. Y nos va a enseñar. A cómo encantar los objetos en el juego. Que básicamente que venís a la maquinita. Esta de aquí. Tocarla. La primera opción es encantar. Colocamos el objeto que tenemos que encantar. Y este es el material. En este caso nos pide uno. Pero podría haber tres. Si hubiera tres. Tenemos que enseñar. Cual queremos elegir. Aquí nos dice el porcentaje de encantamiento. Y si nos interesa. Pues le damos a encantar. Este como es el trío. Solamente te ofrece uno. Y así es como básicamente nos hacen la introducción. De cómo encantar objetos. Y ya de paso vengo yo. Y aprovecho. Y rompo todo lo que más. Si rompemos joyería. No van saliendo cositas. Son. ¿Veis? Objetos para encantar. Tanto esto como esto. Son importantes para otras cosas. Este concretamente sirve para hacer armaduras. Las armas romperas también dan cositas. Que es lo que voy haciendo básicamente con todo el material que nos ha caído del dungeon. Todo ha ido a parar aquí. Salvo el que usamos para equiparnos. Este material se va acumulando. Del auto en el warehouse que tenemos. Vamos. Vaya. Eso salió bueno. Eso lo vamos a dejar. A ver. Que ha salido con ver. Este también. Pero bueno. Da igual. Como es difícil vender. Porque la gente no quiere comprar. Pues nada. ¿Veis? Todo. A destrucción. Y vamos sacando materiales. De las armas van saliendo los cuernos. Que son para encantar. Los cuernos y las pieles se pueden fusionar. En la máquina nuestra de crafteo. Por ejemplo. Yo soy Handiwork. Abriría el mapa con la M. Y Handiwork estaría. Pues aquí. Donde está la gema. Iría aquí a mi máquina. Y me saldría una opción. Que también. Que sería. Pues por ejemplo. Vamos a ver. No. Era esto. Veis. Que utiliza los cuernos con una piedra azul. Y lo convierte en el. En un cuerno con más potencia de encantamiento. Más potencia. Significa que el porcentaje de que lo encantes. Es superior. Que con un cuerno. De estos básicos. Y con las pieles lo mismo. Con esto te da. No sé. Hasta el segundo. Tercer encantamiento. Al 100%. Pero luego va bajando. Pues con esta. Ese porcentaje aumenta. Y esta también. A más nivel. Que yo lo tenga ahora mismo. Es. Varias. Pieles azules. Se convierten en una piel morada. Que tiene más potencia de encantamiento todavía. Y así. Como van funcionando los. Objetos. Por eso es tan importante. Todos los armas y cosas que vamos pillando. Y los desmontando. Y quedarnos con los materiales. Todos son importantes. Para algo de encantamiento. De cocina. De alquimia. Para algo nos va a servir. Todas estas cosas que van saliendo. Lo único que no vale nada es esto. El polvo que no vale para nada. Que son fallos. El resto. Todo es útil. Vale. Una opción interesante. Que tenemos para encantar con esos materiales. Puede ser por ejemplo. Nuestra arma. Que nos va a durar hasta el nivel 45 o más. Le deberíamos encantar. Con el arma así equipada. Meteríamos el arma. Esta super guay. Que salió en la caja. Y veis. Ya salen las tres opciones. Sería la versión morada. La azul. O. La azul cutre. Entonces te dice. Si usamos esta. La opción al 100%. Porque le deberíamos encantar. Porque si nos interesa. Y va a usar 6 cuernos. Estos cuernos. Yo lo he ido sacando. De todas esas armas verdes. Del primer dunyo. Arma que cae en mi mano. Arma que rompía. ¿No veis? Ha bajado el porcentaje un poquito. Todavía es accesible. Sigue aumentando el encantamiento. Porque tenemos material. Y el porcentaje es bueno. ¿Veis? Estamos en el 98. Perfecto. Tenemos material. Podemos seguir encantando. Con ese porcentaje. Aceptable. Sigue en 97. Y seguimos teniendo material. Perfecto. Llegará un momento que el porcentaje se desplomará. O nos quedaremos sin material. Lo que pasé antes. Sigue siendo bien. Y tenemos material. Pues seguimos. Sigue el porcentaje bien. Tenemos material. Seguimos. Ya va bajando. Pero aún tenemos material. 87 es aceptable. 84. Y aún tenemos. Pues seguimos probando. Encantamiento 9. Siguen 80. Podemos seguir probando. Y se acabó lo que se daba. Se ve que no nos deja encantar. No más. Sí. Es el tope de este arma. Normalmente te deja hasta 15. Pero como es un arma de cofre. No te deja más alto. Entonces. Ahí se ha quedado. Y así básicamente. Es como se encantan objetos. Vale. Si queréis más información. Acerca de cuando sale una pieza. Con un sello que no es el vuestro. Y queréis cambiarlo por otra. Porque esta pieza le tenéis mucho cariño. O es de un nivel muy encantado. Tengo vídeos que son para cambiar los sellos. Los spirit. De un sello a otro. Que viene a funcionar también con las armas. Lo que pasa es que la arma sorbet. Tiene que estar a cero. Esa es la única cosa especial que tiene que tener. Sobre todo las armas awareness. Eso si no está claro en el primer vídeo. Que es el de armadura. Lo pondré en un segundo vídeo más adelante. Vale. Ya ha terminado la cuesta azul. Y nos dice que entremos dentro de Sleeping Scale Remain. Y eso significa que todos los teleport. Que nos traen lo más cerca posible de la instancia. Han sido despejados. Así que ya podemos salir de la estancia. Volar a la casa. Y volver descargados. Con la máxima rápida posible. Con el teleport más cercano. En el caso de la unión pasa más o menos lo mismo. Tienes que llevar a hacer la azul. Antes de entrar a la instancia. Para que tener todos los teleport de vuelo rápido. Lo más pegado posible a la instancia. De hecho en el caso de la unión. No me deja pero bueno. Lo siguiente paso ya es entrar en la instancia. Que concretamente la mía está ahí. Esta sería Sleeping Scale Remain. Los vídeos de esta instancia. Y la de el mausoleo de los sabios. Los tengo colgados en mi canal. Así que le echáis un vistazo. Si no sabéis cómo realizarlos. Y están puestas las guías. Recordad que en la entrada siempre hay un NPC. Que os da quest para adentro. Y dentro también os dan. Ya miráis el vídeo. Y veis cómo se van haciendo. En el caso de jugadores de la unión. Tendríais carta. Y aquí tendríais el mausoleo de los sabios. Tendría que ser este caminito por aquí. Y se entra por aquí. La quest azul os llevaría aquí. Y al hacerla os despeja este teleport. ¿Vale? Y ya tenéis la entrada súper rápida. Si vais a descargar a Hieron. Pues directamente voláis aquí. Y ya podéis entrar otra vez al Duño. Esa es la idea. De hacer la quest azul hasta este punto. Pues nada. Yo me meto para adentro. Y ya nos veremos a la salida. Que será aproximadamente por el nivel 31. Más o menos. Vale. Como veis. Estamos a nivel 31. Ya hemos finalizado la segunda Dungeon. Podemos seguir farmeándola. Pero vamos a pasar directamente ya a la quest azul. Como veis. Aquí la tengo ya pendiente. Y ya me voy a encaminar. A hacer azul, azul, azul. Hasta que hagamos choque. Que nos diga. No tienes level. ¿Vale? Nos vemos. Vale. Hemos encontrado aquí el primer cap. Que para uno serán unos niveles antes. Otro después. Es el caso que esto se va a repetir a lo largo de todo el camino. Siempre ir al azul hasta que encontramos un cap como este. La forma de poder avanzar y volver a enganchar con el azul es... Son tres formas. Una. Buscar bichos de la zona. Que al matarlos nos den un check. Se conviertan en una... Raid Quest. Vamos a matar este. ¿Veis? Se convierte en un escudo. Eso significa que se ha convertido con la J en una Hand Quest. En este caso sería este lobo. Que cada vez que hace chequeos nos dan bastante cantidad. ¿Veis? Por ejemplo, el paso uno nos va a dar 2.900 puntos. El paso dos dará otra cantidad parecida. Y matando todos los bichos de la zona nos va subiendo esta barra de vida. Método número dos. Para subir así en plan rápido. Sería hacer las huesas amarillas de la zona. Que nos dan nuestro level y tal. Pero es bastante más lento. Pero bueno. Hay gente que elegirá ese método. El tercer método que también es de los más rápidos es encontrar un boss con un nivel aproximado nuestro. A ser posible más pequeñito. Al que matar numerosas veces cambiando de canal y tal. Ahí está. El que estaba yo buscando. Y al matarlo nos va a dar una cantidad de experiencia bastante elevada. Lo matamos. Nos cambiamos de canal al siguiente. Y matamos el del otro canal. Y así constantemente hasta subir. Rellena la barra. En el momento que la quest azul se despeja. Volvemos a engancharle ahí el hilo de quest. Y así hasta que nos vuelva a suceder. En el caso de que estemos en una zona de Handing Quest. Donde la gente monta por los chat raid. Y son personajes directos como estos. Que hemos probado la zona. Y nos ha dado el escudo. Como este por ejemplo. Ya podemos hacer la Handing Quest en ese territorio. Que eso se hace cuando hemos avanzado con la azul lo suficiente. Entonces nos apuntaremos esa raid. Conseguiríamos completar precisamente 50 o 60 bichos. Con todos sus niveles de Handing Quest. Y eso sube una barbaridad. Y este es el método de intentar matar un boss. Cualquier aleatorio. Y yo concretamente he encontrado este. La idea es matamos al escolta. Pero en este caso. Veis el nivel 37. Vamos a la experiencia que nos da si nos matamos. Si se entera que hemos probado. Ahora va y me mata mi seguro. Se ha reseteado. ¿En serio? Bueno. Adiós Lucas. Que perro. Pues nada. Sin chico. Lo matamos. Y nos ha dado concretamente 1398. Además nos ha regalado un objeto social. ¿Qué es esto? Lo cogemos todo. Nos pueden caer armas. Nos pueden caer armaduras. Como he visto. De color azul. Completamente. Vamos a ver de qué nivel me lo ha dado este. Para el nivel 37. O sea. Todavía no me he llegado. Pero ya estaríamos equipándonos. Nos podría dar perfectamente un arma de nivel 37. Y como veis. Cambiaríamos de canal. Buscaríamos el mismo boss en la misma zona. Si no hay gente ahí para matarnos. Esta es la escolta. Ahí está. Y así volveríamos a matar el boss. Y constantemente cambiando de canal. Y buscando y encontrándola. Bueno. Vamos a soltar algún regalito. Esto que no se lo ve. Ah. Algo de cocina. Vale. Lo veis. Si no se ha dado otra vez. Pues mira. Ah. Pero esto es porque. Forma parte de la hunting quest. Lo veis. Como lo he matado dos veces. Pues me ha dado el premio. Y como es un boss. Solamente hay que hacerlo una vez. Si fuera esto. Y vernos al alcanzar el máximo. Aquí saldría un botón de reset. Nos daría. Una esquilda de. Parecida a esta. Para romper y convertir materiales. Y luego saldría aquí un botoncito reset. Y ya tendríamos para hacerlo otra vez. Esto resetea cada 24 horas. O algo así. Pero en los bosses no. Los bosses hay que matar nada más que uno. Las veces que te los pide. Que pues eso sea normalmente dos. Y ya está chequeada la zona. Y así pues. Es como se va a subir básicamente. Hasta el tope de. Hasta el nivel 50. O sea. Cada vez que llegamos a este cap. Buscamos las tres formas de subir. Con quest. Que es muy lento. Yo no la recomiendo. Con las quest amarillas. La segunda opción. Va a ser con. Con los bichos estos. Matándolos nosotros a nuestras bolas. Lo veis. Vamos despejando los escudos. La tercera opción. Es con los. Encontrando bosses. Que sean de un nivel aproximado al nuestro. Si son de más nivel. Nos van a durar más. Con lo cual. Vienen muy bien. Y la parte de hacer esto. Pues es un poco lenta. Pero si conseguís una. Tener nivel. A este nivel ahora mismo no. Porque es muy pequeñito. Pero a nivel 40. Ya no nos podemos unir a las grandes. Hunting rights. Que montan los jugadores. Os apuntáis. Viajáis rápido allí. Con vuestra. Quest de bicho reseteada. Para que chequeen todas. Y si tenéis una mascota. Con puntos de dungeon. Y os diréis. ¿Por qué? Porque ahora mismo no tengo ninguna. Porque es un nivel pequeñito. Mira. Este tiene botón de retiro. ¿Lo veis? Pues en el paso número 3. Te da. Puntos de dungeon. Que son estos de aquí. Y aparte un regalito de estos. Pues cuando lleváis las pets. De puntos de dungeon. Os da más cantidad. De puntos de dungeon. Y así es como se farmean rápido. Los puntos de dungeon. Aparte de entrar en un dungeon. Obviamente. Y si vamos solo. Nos cuesta mucho matar a estos bichos. Pero en la hunting rights. Se hace rapidísimo. Y si ayudáis. Mucho más. Porque hay mucha gente que vais de coleteo. Y la otra forma es esta. Encontraros un boss. Y farmeadlo. Mientras dejen. Y podáis. Y ya está. Y esta es la forma de subir. Ya lo digo. Que es desde el nivel. 0. A 50. Y se sube rapidísimo. No. Es que no hace falta que haga el vídeo más extendido. Porque es que. Va a ser más de lo mismo. Chocarme. Y hacer algo. Y siempre. En el momento que aparezca la verde. Ir a hacerla. Para que os explique un poco la guía del juego. Y el resto es todo igual. Ya si queréis preguntas. Lo ponéis ahí en el chat. Si os interesa alguna cosa en concreto. Pero que no hace falta que sube este personaje al 50. Porque va a ser exactamente todo el camino igual. Azul, azul, azul. Llegamos a un cap. Los tres métodos para desbloquearlo. Matar solo los bichitos por ahí. Matar un boss. O hacer cosas amarillas si tenéis a mano. Que es el único momento que hacemos cosas amarillas. Y siempre recordad. Llevar al día a las verdes. Pues nada. Espero que os guste. No hace falta que lleve el personaje al 50. Porque de todas formas lo pienso borrar después del vídeo. Y espero que le veáis súper rápido.